El arquero protegió al aficionado que ingresó a la cancha del Corona, Grande Acevedo. Quería ver a su ídolo. Un aficionado del conjunto de Santos Laguna invadió la cancha del estadio TSM Corona durante los minutos finales del partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX ante Gallos Blancos del Querétaro. El joven logró abrazar al arquero, Carlos Acevedo, durante unos minutos. Después de que el aficionado consiguiera llegar hasta el seleccionado mexicano, Carlos Acevedo intentó defender al joven de los elementos de seguridad, que se hicieron presentes para tratar de escondarlo fuera del terreno de juego. De igual manera, el portero se libró del esfusivo brazo por parte del aficionado para poder regresar a disputar lo que quedaba del partido. Minutos después de lo sucedido, Jordan Carrillo logró poner tablas en el marcador, ya que Gallos Blancos del Querétaro ya se saboreaba el triunfo sobre Santos Laguna en el TSM con el autogol de Félix Torres. Pero cuando todo parecía escrito, Jordan Carrillo le cambió al final a la historia, pues anotó al 95 el 1 a 1 final de la comarca. Llega perfecto a un centro.